Hola a todos mis amigos de YouTube En este nuevo video tutorial les voy a enseñar como hacer todo tipo de pociones en Minecraft para Android Yo lo haré en la versión 1.17.32 pero ustedes pueden usar la versión que tengan Algunos tipos de poción pueden variar Yo explicaré todo detalladamente como si estuviéramos en una partida en sobrevivencia Es decir, como conseguir todos los objetos necesarios Lo explicaré de esta manera para las personas que estén empezando a jugar y quieran saber como se hacen las pociones en el juego Primero y muy importante, debemos conseguir un estante para pociones El soporte para poción o puesto de destilado Se fabrica con una vara de blaze, tres rocas o adoquines Para conseguir la vara de blaze tendremos que ir al nether y matar a un blaze o resplandor Estos pueden aparecer aleatoriamente en el nether y también en los spawns de las fortalezas del nether Debemos conseguir muchas varas de blaze para poder hacer las pociones Ya que en esta nueva versión, una vez que tengamos ya el soporte para pociones o puesto de destilado Veremos que a la derecha hay un pequeño cuadro para poner el polvo de blaze Esto es para que funcione el soporte para pociones Además que es algo complicado obtener varas de blaze Ya que al matar blaze no lo sueltan fácilmente Primero necesitaremos de uno a tres frascos de cristal Para hacer el cristal debemos fundir arena en el horno Y con tres bloques de cristal hacemos un bote de cristal Y estos botes hay que llenarlos con agua Una vez tengamos ya todo eso Vamos a ver las pociones que se pueden hacer Primero les mostraré las pociones las cuales no tienen ningún efecto Si en el recuadro de arriba de las pociones ponemos polvo luminoso Nos dará una poción espesa Con la cual no se puede hacer nada y tampoco nos dará ningún efecto Y si ponemos un ojo de araña o una lagrima de ghast O una pata de conejo o polvo de blaze O sandías doradas o azúcar o crema de magma O incluso redstone nos dará poción mundana La cual no tiene ningún efecto y tampoco podemos hacer otra cosa con ella Y si ponemos Podemos hacer una poción arrojadiza Y si le ponemos aliento de dragón Nos dará una poción persistente Y si lo mezclamos con verrugas del nether Nos dará una poción rara Y es a partir de aquí donde podemos hacer las demás pociones Tendremos que ir al nether Estos pueden aparecer aleatoriamente en el nether Y también las fortalezas del nether Para hacer una poción de velocidad Necesitamos azúcar El azúcar se consigue fácilmente de las cañas En los ríos que hay en el mundo Necesitamos la poción rara La ponemos en el recuadro de arriba del soporte para pociones Y esperamos hasta que la poción se haga Cuando pongamos el polvo de blaze en el recuadro de la derecha Veremos otra pequeña barra dorada En la cual nos indica Las veces que podemos hacer las pociones Mientras más pociones vayamos haciendo Más agotará el polvo de blaze Una vez que tengamos la poción de velocidad Podremos hacer tres cosas Podemos ponerle a la poción ya hecha Redstone El redstone sirve para ampliar el tiempo de duración Del efecto de la poción El tiempo de efecto de la poción Puede variar Dependiendo de que poción sea Por ejemplo El efecto máximo de duración de la poción de velocidad Es de 8 minutos La otra cosa que podemos poner Es piedra luminosa Para subir el grado de efecto de la poción Por ejemplo Velocidad 2 En este caso Podremos ir mucho más rápido Pero el tiempo de efecto dura menos En el caso de esta poción Es de 1 minuto 30 segundos Y por último La pólvora Como mencioné antes Se puede convertir en una poción arrojadiza Pero en este caso La duración máxima del efecto Es de 6 minutos En el caso de velocidad 2 La duración máxima es de 1 minuto 7 segundos En el caso de la poción arrojadiza De velocidad 2 Dura solamente 1 minuto con 7 segundos Y por último Algo que cuesta mucho Es hacer la poción persistente Y es difícil de conseguir Ya que se hace con aliento de dragón Es decir que cuando lo tiramos El efecto de la poción Cubre cierto rango parcialmente Esto en principio Si es muy complicado de hacer Ahora Para hacer la poción de lentitud Debemos hacer Todo el proceso de nuevo Para una poción de velocidad Solo que en este caso Después de que se convierta En una poción de velocidad Debemos ponerle Un ojo de araña fermentado Para hacer el ojo de araña fermentado Necesitamos Un ojo de araña Que se obtiene matando arañas Azúcar Que ya expliqué Cómo se obtiene Y un champiñón Los champiñones Se encuentran normalmente En las cuevas Y en el leder Ponemos esto en la mesa de creación Y obtendremos El ojo de araña fermentado Y lo ponemos En el recuadro de arriba De las pociones Esperamos que se termine De hacer la poción Obtendremos la poción De lentitud Como les mencioné anteriormente Con el redstone Ampliamos la duración Del efecto Con glowstone Subimos el nivel de efecto A lentitud 2 Y con pólvora Podemos hacer la poción Arrojadiza Ahora para hacer La poción De salto elevado Tendremos que hacer Otra vez La poción rara Y ahora Agregarle Una pata de conejo Para ello Obviamente Solo necesitamos Matar conejos Los conejos Aparecen Con más frecuencia En los biomas Con flores Y en los biomas Nevados Es mejor Matarlos Con un arco Tendremos que hacer Otra vez La poción rara La ponemos En el soporte Para pociones Y esperamos A que se termine Y aquí Tendremos La poción De salto elevado Y si a esta poción Le ponemos Otro ojo de araña Podremos hacer Una poción De lentitud También a la poción De salto elevado Le podemos poner Redstone Para ampliar La duración Del efecto Y la glowstone Para subir de nivel Aunque bajará En la duración Del efecto Y con pólvora Para hacer la arrojadiza Y también Bajará La duración Del efecto Ahora Para la porción De fuerza Necesitamos Poner En el soporte Para pociones Polvo de blaze Esto ya lo expliqué Cómo se obtiene Tendremos que hacer Otra vez La poción rara Y obtendremos La poción De fuerza Y podemos hacer Todo lo anterior Mencionado Para la poción De salud Instantánea Necesitamos Una sandía dorada Para ello Necesitamos Una sandía Obviamente Y 8 pepitas De oro Poner la sandía Y rodearla De pepitas De oro Así obtenemos La sandía dorada También Un aldeano Las puede intercambiar Por esmeraldas Tendremos Que hacer Otra vez La poción Rara Y así Obtenemos La poción De salud Instantánea Es más recomendado Poner pólvora Para hacerla Arrojadiza Y si le ponemos Un ojo de araña Fermentado Podremos hacer La poción De daño Instantáneo Es más recomendado Poner pólvora Para hacerla Arrojadiza Tendremos Que hacer Otra vez La poción Rara Y con un ojo De araña Normal Podremos hacer La poción De veneno También Podremos Agregarle Un ojo De araña Fermentado Para hacer La poción De daño Instantáneo Y podemos Hacerle Todos los otros Cambios Que había Mencionado Para una Poción De regeneración Necesitamos La poción Rara Y Una lagrima De ghast Esto se consigue Yendo al nether Y matando A un ghast Y así Y así Obtendremos La poción De regeneración Y podemos Hacerle Todos los otros Cambios Que había Mencionado Ahora Para hacer La poción De resistencia Al fuego Necesitamos La poción Rara Y crema De magma Eso se obtiene Matando A bloques De magma En el nether O mezclando Bolas De slime Con blaze Y podemos Hacerle Todos los otros Cambios Que había Mencionado Ahora Para una Poción De respiración Acuática Necesitamos También La poción Rara Y Un pez Globo Y Aquí Obtendremos La poción De respiración Acuática Y podemos Hacerle Todos los Otros Cambios Que había Mencionado Ya Ahora Para una Poción De Visión Nocturna Necesitamos La poción Rara Una Zanahoria Dorada Esto Es igual Que la Sandía Dorada Necesitamos Una Zanahoria Y rodearla Con Pepitas De oro O También Intercambiárselas A un Aldeano Por Esmeralda Y Así Se Hace La Poción De Visión Nocturna Podremos Agregarle Un Ojo De Araña Fermentado Para Crear La Poción De Invisibilidad Para Crear La Poción De Caída Lenta Necesitamos La Poción Rara Y Una Membrana De Fantasma Para Conseguir Esto No Tendremos Que Dormir Durante Mucho Tiempo Y Tendremos Que Estar En Modo Difícil Para Que Aparezcan Los Fantasmas Y Al Matarlos Nos Dará La Membrana De Fantasma Y Así Tendremos La Poción De Caída Lenta Y Por Último La Poción La Más Difícil De Hacer Es La De El Maestro De Las Tortugas Esta Poción Esta Desde La Versión 1.14 Les Explico Cómo Hay Que Hacerlo En Algunos Lugares De Las Costas Del Mundo Cuando Miramos A Tortugas Hay Que Aparearlas Con Algas Marinas Estas Se Encuentran También Matando Otras Tortugas Una Vez Que Ya Apareen A Las Tortugas Pondran Varios Huevos Estos Huevos Hay Que Cuidarlos De Los Zombies Para Que No Los Rompan Una Las Tortugas Bebes Nazcan Hay Que Esperar A Que Cres De Una Vez Que Crecen Soltan Una Escama De Tortugas Bueno Pues Hay Que Juntar Cinco Escamas De Tortugas Para Crear Un Casco De Tortugas Este Casco Nos Dará El Efecto De Respiración Acuática Infinita Mientras Estamos En El Agua Pero Si En Soporte Para Pociones La Ponemos Con Una Poción Rara Nos Dará La Poción De Maestro De Las Tortugas Que Nos Dará El Efecto De Lentitud 4 Y Resistencia 2 Si Le Ponemos Redstone Para Subir Su Duración Podremos Alargar El Tiempo Hasta 40 Segundos Y Si Le Ponemos Glowstone Para Subir De Nivel Nos Dará Lentitud 6 Y Resistencia 4 Y Como Lo Deje Al Principio Cada Una De Las Posiciones Se Pueden Combinar Con Redstone Glowstone Y Pólvora Y Cada Una De Las Posiciones Puede Que Tenga Una Duración Diferente De Las Demas Bueno Hasta Aquí Este Video Si Es Las Subiré Las Estaré Subiré Subiré Las Estaré Subiendo Al Canal Y Pues Bueno Eso Ha sido Todo Por Hoy No Olviden Darle Amor Al Video Con Su Like Compartirlo Con Sus Amigos Y Subscribirse Para Más Videos Nuevos En La Descripción También Pone Otros Videos Que Les Pueda Interesar Síganme En Mis Redes Sociales Que También Quedan En La Descripción De Este Video Muchas Gracias A Todos Adiós